Esta ponencia en realidad se refiere a todo el acervo de arte indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que no es un acervo exclusivo de textiles, pero que sí tiene una colección de aproximadamente 3 mil textiles. También quiero mencionar que la selección de fotos que aquí tengo, que voy a compartir con ustedes, la hizo el doctor Alejandro de Ávila para un libro que estamos haciendo. Bueno, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la CDI, es una institución que viene de lo que fue el Instituto Nacional Indigenista, el INI, mejor conocido así por la mayoría de la gente, y que en la actualidad tiene en su custodia los acervos institucionales, que son cinco acervos básicamente, que es el acervo de arte indígena, la biblioteca Juan Rulfo, la fototeca Nacho López, la fonoteca Enrieta Yurchenko y el acervo de cine y video Alfonso Muñoz. También tenemos una mapoteca y también tenemos otros acervos que no están propiamente centralizados en la Ciudad de México, como son los Centros Regionales de Información y Documentación, que están en varios estados de la República, un buen número de archivos históricos, centros de video indígena y museos. La composición general de los acervos de la CDI es de 480 mil materiales aproximadamente, entre los diferentes formatos. Y bueno, inicio con esto porque tienen una importancia fundamental dentro de la historia moderna de México, porque estos acervos nos ayudan a comprender no nada más la historia de una institución, sino que tienen un carácter complementario, es decir, podemos tener nosotros en el acervo de arte indígena un textil determinado, pero a su vez en la fototeca vamos a tener a lo mejor la foto de la artesana o de quien lo usó en cierto momento, y a su vez podemos tener algún video de alguna de las producciones que hizo el INI durante su historia, relacionado con esa pieza y a lo mejor existe una publicación sobre esa pieza. Entonces, el carácter complementario que tiene es muy, muy importante y por eso lo menciono. Además de ser parte de la historia institucional, como lo decía, pues por la importancia que tienen y por su historia, son uno de los referentes más importantes sobre el patrimonio de los pueblos indígenas, la comisión los asume como patrimonio de estos pueblos, pero a su vez tienen un carácter de patrimonio cultural. Bueno, el acervo de arte indígena, bueno no es un acervo nuevo, es de hecho uno de los primeros acervos que hubo en México a nivel nacional, que se empezó a conformar en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Como ustedes recordarán, este museo se localizaba en la avenida Juárez, exactamente frente al hemiciclo a Juárez en la Alameda de la Ciudad de México y bueno, pues este museo también tiene una historia increíble que no puedo abundar demasiado por el tiempo, el retomo de un texto de Sol Rubín de la Borbolla, pero bueno, básicamente voy a intentar contextualizarlo rápido. Después de la Revolución, bueno, se generó, bueno, existían en México una serie de problemáticas sociales, económicas y todo y fue, digamos, importante ahí la creación de instituciones. El desarrollo económico, por ejemplo, fue desigual respecto al desarrollo social, el desarrollo, el cómo permanecían los pueblos indígenas respecto a la emergente industria, etcétera. Entonces, una prioridad del gobierno mexicano fue incorporar a los pueblos indígenas a esta modernidad. Entonces, bueno, pues de ahí la creación de instituciones clave como el INA y el INI, pues fue muy importante. Esto encaja también con una cosa que aquí le puse a discurso post-revolucionario, que tiene que ver con un afán del gobierno por reivindicar lo propio, por una especie de nacionalismo en el que los pueblos indígenas resultaban la herramienta perfecta para construir una nueva idea de nación próspera y moderna, integrada, homogénea, pero donde las artes populares eran claves en esta creación de un discurso. También tenemos un contexto previo que se había dado a la creación del museo. Bueno, en ese momento existía el Museo Nacional, que tenía las colecciones de arqueología, de historia, etnografía, historia natural, etcétera, pero no había propiamente un espacio dedicado al arte popular. Entonces, tenemos como esfuerzos importantes previos en este contexto, en 1921 y 1922 el doctorat con la exposición y posteriormente en el 22 la monografía sobre las artes populares, que encarga, me parece que en ese entonces era Álvaro Obregón el presidente directamente al doctorat. En 1934 la apertura de museos regionales, que fueron también muy importantes en esta consolidación de la idea del arte popular como herramienta para el discurso nacional. El Museo de Arte… No, ya me salté el 34, me voy al 38 y me regreso. Museo Regional de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro y en 1944 el Museo de Arte Popular de Toluca. En el 34, bueno, el esfuerzo más importante que fue el Museo de Arte Popular en Bellas Artes, un museo que se encarga la organización y bueno, pues la curaduría, etcétera, a Montenegro, a Roberto Montenegro y que bueno, quien fuera a ser una figura clave para el desarrollo de estos conceptos. En 1940 exposiciones internacionales como el Museo de Arte Moderno de 20 Siglos de Arte Mexicano, en el que Miguel Covarrubias organiza la parte del arte popular mexicano. Y bueno, en el 40 también se da el primer esfuerzo que realmente va a generar la política indigenista, que es el primer congreso indigenista interamericano. En él participan Alfonso Caso y Daniel Rubín de la Borbolla, específicamente para hablar del tema de las artes populares, entre otros temas que estaban siendo urgentes en la agenda nacional. Derivado de ese congreso, los diversos países que integraban, que eran básicamente toda América Latina, se empiezan a crear los institutos nacionales, algunos de los cuales subsisten, otros no, otros han cambiado, etcétera. De esta manera México en 1948 crea el INI con la cabeza de Alfonso Caso, a la cabeza de Alfonso Caso y en coordinación con el INA, que estaba en ese entonces dirigido por Eusebio Dávalos. Y dentro de las muchas cosas que se crean con el INI, es un patronato que funciona mucho tiempo, porque básicamente de él dependerá lo que es el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, y que fue muy, muy importante y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, tres años después de la creación del INI, se funda en el ex templo de Corpus Christi, que ahí vemos la foto, el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares. Este museo, como ya di la idea, es un parteaguas para la valoración, rescate y promoción del arte popular como tal. Me voy a hacer una historia brevísima de los 45 años que duró este museo, esta es información que retomo de Marta Turoc, también de un escrito que hizo que por aquí está presente, Marta. Bueno, el museo tuvo básicamente estas funciones que reconoce Marta. El contacto directo con los artesanos y los centros productores, esto fue muy, muy importante porque realmente, además de los coleccionistas que estaban atrás, digamos, apuntalando la creación de las colecciones, hubo mucho trabajo directo con la gente. Algunos de los museos que se abren en esos años eran más bien casas-escuelas, como la Escuela de la Laca en Chiapa de Corzo. Entonces, las colecciones, además de estar adquiriendo piezas que para nosotros ahora son muy importantes por su antigüedad, pues estaban generando una serie de objetos que ahora son muy importantes para nosotros. El museo como tal tiene una finalidad clara, que es promover y valorar el arte popular mexicano, o sea, se inserta dentro de este discurso que les platico, o sea, que lo crea por primera vez como una institución pública de carácter nacional. Y bueno, pues tiene la consigna de crear una colección. Se adquieren colecciones de particulares que en ese momento estaban cerca del grupo de intelectuales por revolucionarios que crearon el museo, Miguel Covarrubias, insisto, Roberto Montenegro, incluso Diego Rivera, Frida Kahlo, prestaban piezas para las exposiciones. Suponemos que algunas de las piezas más antiguas o más emblemáticas de nuestra colección llegaron incluso como donación, porque de alguna manera se quedaron, las compraron, las robaron, o sea, finalmente se fueron quedando dentro de nuestras colecciones. La creación de los museos regionales satélites al Museo Nacional, pues fue muy importante, como les decía, los primeros años se crean básicamente tres museos, que es el Museo de la Huatapera en Uruapan, se crea también el Museo de la Laca en Chiapas de Corzo y el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque, museos que siguen trabajando. Pero hacia los años 80 vemos que esta política expansionista de no un gran museo aquí en, bueno, en la Ciudad de México, sino muchos museitos que ayudaban a fortalecer la actividad artesanal en donde directamente se realizaban, pues llegaron a operarse hasta 12 museos hacia los años 80. Los últimos que todavía subsisten también, el Museo de Arte Popular de Yucatán y el Museo de Colima, el de Artes Populares de Colima. Bueno, otro factor clave dentro de las ideas de Rubín de la Borbolla en los primeros años fue la instauración de los concursos, algo que se vino fortaleciendo con el paso de las décadas y que vio alguno de su esplendor, digamos, hacia los años 70. Los concursos, era la instancia que hacía los concursos de arte popular. Esto también iba de la mano al acercamiento con la Banca de Desarrollo, que primero fue el Banfoco y después esto dio paso a la creación de Fonart en 1974. A partir de que se crea Fonart, obviamente se empiezan a restar estas funciones al museo, empieza a haber como una competencia muy rara ahí entre los concursos que organizaba el museo y los de nosotros. Bueno, entre otras cosas están el rescate de técnicas en riesgo, en el caso de los textiles, bueno, se crea la Escuela de Rebocería de Santa María del Río, que dejó de pertenecer a la administración del INI. Y bueno, con la señora Pomar tenemos algunos proyectos de rescate, como el huipil de Yautepec en Oaxaca y las técnicas de Plangui en Querétaro. Había una política de investigación y publicaciones bastante limitada para el museo, pero bueno, finalmente se publicaban básicamente catálogos de exposiciones, que pues hasta la fecha son recordados por varios. El cierre del museo, el museo cierra en 1996, tuvo un origen que me gustaría contextualizar un poquito más, pero por cuestiones de tiempo pues no me va a dar. Básicamente se da en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Ahí hubo, ahí hubieron diferentes cosas, digamos que el INI como una instancia que estaba sectorizada, la CEP, la CEP como ustedes saben tiene la función educativa más importante del país y de ella dependen los museos básicamente que son del gobierno federal, CEP con la culta, INA o INBA. Entonces había ciertas libertades que después ya no se tuvieron porque se sectorizase de sol y entonces cambia la idea de la educación y el fortalecimiento de las culturas por esta idea que hasta la fecha sigue presente y que es muy importante en esta época y en la que me refiero también, porque la artesanía viene siendo vista para el gobierno ahora como una herramienta de desarrollo, de combatir la pobreza. Entonces sí hay un cambio conceptual muy importante que se da durante esta época. Al final, hacia el 94, la irrupción de movimientos sociales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional obligan al Instituto Nacional Indigenista a replantearse totalmente. La estructura administrativa cambia, el museo pues deja de ser importante porque además ya existe Fonart, el museo entra en una inercia administrativa espantosa que de alguna manera la vitalidad del museo que había sido la tienda, que el museo se mantenía de su propia tienda cuando termina la administración de Pomar, cae en una disminución de la calidad, la gente ya no se acerca a comprar, eso significa menos recursos y entonces finalmente se vuelve insostenible de manera que la reestructuración administrativa del instituto queda fuera, queda fuera y el museo sigue operando así en el aire literalmente por su patronato, básicamente por el patronato. Llega una manera, llega un tiempo en el que ya no es sostenible esto porque además el temblor de 1985 y temblores subsecuentes, en particular Luis Felipe Crespo que fue el último subdirector del área, digamos responsable del museo, me comentaba que en 95 hubo unos temblores muy fuertes que dañaron la estructura del ex templo de Corpus Christi, bueno pues ya realmente no nada más la operación sino la restauración del edificio se vuelven incosteables y entonces el INI decide pues francamente cerrar el museo y entonces las colecciones caen en un proceso de decadencia espantoso, prácticamente se levanta un inventario, en ese entonces muy rudimentariamente estaba emergiendo el Excel, entonces se levanta el primer inventario, que es el inventario con el cual trabajamos ahora, que es nuestra base. Y bueno, finalmente pese a todas las situaciones, incluso por ahí me encontré en la revisión de documentos, oficios de la entonces directora general del INA, que por cierto es la misma que en la actualidad, donde dice este museo no puede cerrar porque es el único bastión del arte popular del gobierno federal. Entonces, bueno, fue muy interesante la revisión documental, con detalles se las puedo compartir después. Y entonces el INI, la única alternativa viable que ve, es la creación del CIDPIM, que significa Centro de Información, Investigación y Documentación de los Pueblos Indígenas de México. Este centro fue una idea que retoma Carlos Sola, básicamente, porque era la única alternativa viable de convertir a los acervos o a esos lugares donde se resguardaban en cajas de cartón y llenas de insectos, un montón de materiales, crearlo. Este, un centro de investigación, algunos, por ejemplo, la Biblioteca Juan Rulfo, pues realmente encajan perfecto en esta idea, porque eso es un acervo documental. Pero bueno, en 2003 se crea la CDI con el patrimonio que había sido del INI, y entonces con esta idea de la investigación y la documentación, pues van cayendo en cuenta que realmente la función social principal del acervo, pues no era la investigación, porque recibimos investigadores, pero son contados en el año, cuando realmente las colecciones tendrían que servir con una finalidad de comunicación y educación hacia el público. Y entonces empieza toda una historia que hasta la fecha venimos arrastrando, que tiene que ver con el uso de los acervos. El acervo tuvo tres sedes totalmente inadecuadas, desde 1998 a 2002. En 2013 se crea la CDI, tuvo su nueva sede, que es la actual, en el edificio de oficinas, en 2005. Y en 2006 se crea finalmente el área de acervos, que tiene muchas ventajas, muchas ventajas porque tiene ya un reconocimiento jurídico, tiene un marco jurídico, también tiene un sustento de recursos. Entonces, eso ayuda mucho en el gobierno para esto. Lamentablemente, el diseño de la estructura responde a macro procesos de todos los acervos que identifican gente que se dedica a la organización de estructuras y que entonces no responde a la particularidad de cada acervo, pero bueno, eso finalmente tiene sus ventajas porque lo que les voy a presentar a continuación son el resumen de esas actividades o macro procesos. Tenemos la documentación y catalogación, tenemos desarrollo de colecciones como una de las tareas principales. Si bien el acervo continúa creciendo, tenemos tres momentos importantes de crecimiento de las colecciones actualmente, que uno data de 1997, que se adquirieron colecciones del noroeste de México. De 2004 a 2009 tenemos una partida habilitada para hacer compras directas a través de centros coordinadores del desarrollo indígena y también en los concursos de FONART, donde podíamos encontrar piezas. Y después tenemos proyectos específicos de investigación, más bien de registro en campo, en 2012 y 2013, donde adquirimos obra de los pueblos de la frontera sur de México y otros. Tenemos un sistema de catalogación y automatización muy presumible. No me voy a dedicar ahorita mayor tiempo, pero si a alguien le interesa, pues estoy abierto a platicar. Y tenemos también la composición actual del acervo es aproximadamente de 23 mil piezas de 60 pueblos indígenas de México y además tenemos una muy buena colección de América Latina, de todos los países de América Latina. En realidad tenemos de toda América, pero más importantemente de América Latina. Nuestra temporalidad va del siglo XVII a la fecha. Tenemos 21 colecciones que están relacionadas con la rama artesanal o los materiales presentes. Y tenemos también el Museo de la Huatápera, que depende de nosotros, y tres colecciones que están en comodato de forma permanente, con el Museo de Arte Popular de Yucatán, el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque y el Museo de Artes Populares de María Teresa Pomar en Colima. Tenemos medidas de conservación y restauración muy básicas. En preventiva tenemos lo básico. Lo que es muy importante aquí decir es que nuestra colección, por ejemplo, a diferencia de otras dependencias del gobierno, está asegurada, eso es muy presumible. Y bueno, el número que aquí se da en restauraciones en verdad es poco significativo, porque no dice mucho, pero para quien conoce la colección sí puede decir bastante, porque saben qué condiciones se hace y con la calidad que se hace. Aquí tenemos un ejemplo de una restauración de un textil. Bueno, después se da como política difundir las colecciones. Entonces, hemos hecho en los últimos 10 años préstamos de piezas, préstamos de exposiciones completas que curamos nosotros, y 13 exposiciones que hemos curado, diseñado y producido en su totalidad con recursos propios. Destacan varias, bueno, la última fue en el Castillo de Chapultepec, Norte Infinito, que ahora está en nuestro museo. Este es el Museo Indígena, que es un museo que se abre en 2012, como una ventana para difundir las colecciones. Tiene muchos asegúnes, tiene básicamente tres funciones principales que se plantean en lo que se llama la Administración Pública Matriz. Ahorita tenemos tres exposiciones, es un museo que funciona con semitemporales, y bueno, tiene unos antecedentes con lo que se denominó en 2005 el Centro de las Artes de los Pueblos Indígenas, que iba a estar en la Casa de las Ajaracas y que finalmente no se hizo. Y posteriormente conseguimos para uso la antigua aduana de Peralvillo, que es un inmueble del siglo XVIII, que es donde se encuentra actualmente nuestro museo. Y bueno, pues estamos ahí batallando un poquito con eso, pero se puede visitar. Gracias.